Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oma, el de 206. Un saludo a la gente de la revista Bravísimo por la oportunidad y nos estamos presentando el primer sencillo promocional Estoy menos sin ti, de la mano de Molina Lenguas. Oma, el de 206. ¡Yeah! Estoy menos sin ti, bueno, eso lo escribí. Yo tenía, bueno, mi novia y bueno, parte de lo que yo pasé sirvió de algo bueno a lo malo y me tocó decir la diosa, así como a muchos los dos. Ya estoy mejor sin ti, yo pensaba que todo iba a ser peor. Ya estoy mejor sin ti, no fue más que dirá mi amor. Fue compuesto con vídeos de producción de Alex Monserratis hace capital. Fue grabado en el estudio de Molina Records entre Miami y Puerto Rico. Es un merengue tropical bien bailable. Algo sirvió la parte mala. Y bueno, nos estamos presentando de todo Venezuela. Daremos ese paso internacional luego de la gira de media que me suena. Me pueden encontrar en Twitter como Oma206, Facebook Oma206, Instagram Oma206 y tome material en www.molinarecords.com Y de mi vida te saqué. ¡Oma! El del 206. ¡Oma! ¡Oma!